Tú, eres la única musa que quiero pa' mí Tengo el arillo, abuelo, solo dime que sí La luna está con las estrellas encima de ti Y tú eres la que más brilla de todas Como residente atrévete Que yo quiero desnudarte, eh Pero no solo tu cuerpo, también tú, Emma Porque tú eres my girl, yo te quiero tener Tu labio cóctel, de ti me emborraché Yo soy tu estrella como Mbappé Conectamos como USB Y dime, si nuestros pensamientos coinciden ¿Por qué no te decide? Yo quiero hacerte mía na' más No me importa la que me persiden Si tú eres de otra dimensión De mi cuento la nueva versión Bebecita, tú eres mi sol Oh, oh, oh Tú, eres la única musa que quiero pa' mí Baby, yeah, yeah La luna está con las estrellas encima de ti Y cuál es la que más brilla de todas Es más bonito despertarme a tu lado A través de tus ojos, el cielo azulado Descarte en el piso viendo a Netflix Grabando nuestras pelis Ni putidad de tiempo que ha pasado Reservé tres días y cuatro noches en el condado Cuando no sepas que eres mía en todos lados Que se jodan todas las grupos Ir a ver los papagachis Cuíos agarrados de la mano Baby, la nena de los demguitos